Tampoco no nos debemos arriesgar nosotros en incurrir en alguna situación ante contraloría ilegal. Y para esto yo quisiera, bueno, de hecho, invité a un asesor, es el asesor interno de la municipalidad, que tiene también su propia trayectoria, él es licenciado en auditoría, entonces yo quisiera dejarle un espacio para que brevemente él nos dé una explicación de por qué es que no se puede dejar en acuerdo municipal lo que se ha estado planteando en cuanto a la remuneración. Entonces, con la aprobación de ustedes, vamos a escuchar al licenciado Jorge Leito. Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy licenciado en contraloría pública y auditoría. Entre mi experiencia he trabajado con más de 15 municipalidades del área de toda Guatemala, por lo que yo estoy bastante relacionado con este tema y quiera que no, yo conozco la ley que estipula la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, que el cual es el decreto, es el 11 de 2002, el cual establece en el capítulo 3, en su artículo 22, establece que todos los miembros de los consejos de desarrollo participan en sesiones en forma ad honorem. Esto quiere decir que no pueden recibir ningún tipo de beneficio a cambio por participar en las sesiones de consejo de desarrollo. También hace énfasis en su reglamento, que fue en el acuerdo gubernamental aprobado en el 461-2002, en el artículo 6, dice que como lo percibe el artículo 22 de la ley, los miembros de los consejos de desarrollo, por su participación y asistencia, en sesiones no podrán percibir paga alguna, pues la misma será ad honorem. Entonces, prácticamente está redundando en lo mismo. Y yo he visto que prácticamente en ningún municipio se utiliza esto, a menos en uno que una vez tuve la oportunidad de ver la sanción que le puso la Contraloría General de Cuentas a esa corporación municipal, la cual fue una formulación de cargos a todos los integrantes del consejo. Y aparte de eso hicieron reintegrar el dinero de la bolsa de los integrantes del consejo, todo el dinero que se les estaba dando como concepto ya sea de pago a los integrantes de dichos consejos comunitarios. Aparte de esto, yo lo que está bien es que lo quieren trabajar como una forma de viático, pero viático no podría ser aplicable porque la ley de viático está aplicable solo a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, para tener calidad uno, el funcionario público tiene que estar uno en una institución pública trabajando, ya sea en el reglón 011 y el 022, que son los que son catalogados como funcionarios públicos.